Aquí comienza NotiFindeter, el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión NotiFindeter. Con esta breve introducción los invito a ver nuestros titulares. Findeter, motor de desarrollo del Valle, con créditos por más de 1.5 billones de pesos, ha financiado 242 proyectos en 17 municipios. Cumbre de alcaldes en Ibagué. Estuvimos allí y les contamos qué pasó. Popayán es ciudad sostenible y competitiva. Importante programa del BID y Findeter. Y para el cierre, nuevo reconocimiento mundial para Findeter. Fue en Brasil y les decimos por qué. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Bogotá. Aquí en la denominada Gran Cumbre del Valle del Cauca, el presidente Arboleda reveló cómo Findeter ha contribuido con el desarrollo de este importante departamento del occidente del país. En la Gran Cumbre del Valle del Cauca, el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, habló de los recursos que la entidad ha desembolsado en el departamento, los cuales superan los 1,5 billones de pesos, en financiamiento de 242 proyectos en 17 municipios. Pensamos nosotros que estos mismos recursos de 1,5 billones se los estamos poniendo a disposición a la señora gobernadora, más una gerencia de proyectos por cerca de 900 mil millones que le hemos hecho al gobierno nacional, especialmente en vivienda, en agua potable, especialmente el acueducto de Buenaventura, y más de 11 proyectos que estamos lanzando en colegios y unidades deportivas para todo el Valle del Cauca. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó el trabajo en equipo que ha venido realizando con la financiera, especialmente en temas de acueducto y salud. Con Findeter hemos trabajado desde hace muchos años, no solamente en el tema de acueducto, sino también de salud, en donde ha generado unos créditos para las EPS, para que le paguen a los hospitales públicos, que ha sido nuestro principal problema, y el desarrollo en general del departamento. El encuentro que tuvo lugar en el Club El Nogal, permitió mostrar al Valle del Cauca tal como es, con sus ventajas competitivas para que los inversionistas puedan llegar a hacer negocios y generar empleo. Y de Bogotá vamos a Ibagué, donde hubo cumbre de alcaldes. Los mandatarios locales reunidos en Asocapitales resaltaron la gestión de Findeter para el desarrollo de sus proyectos, informa la periodista Sandra Milena López. En la decimopimera cumbre de Ciudades Capitales que se realizó en Ibagué, los mandatarios locales destacaron el apoyo que Findeter ha brindado para la consolidación de proyectos estratégicos. Y de verdad que gracias a Findeter hemos logrado desarrollar muchas actividades que son definitivas en la búsqueda de un bienestar común para los manizalitas. Así que muy agradecidos estamos nosotros, los habitantes de Manizales, con Findeter por ese esfuerzo, por ese trabajo y sobre todo por la permanente disposición de concurrir en el desarrollo territorial de Manizales. El presidente de Findeter, Luis Fernando Alboleda, resaltó el apoyo que la entidad ha brindado durante los últimos años a las principales ciudades del país. Findeter solamente en las ciudades capitales de departamento en los últimos cinco años ha desembolsado cerca de nueve billones de pesos en proyectos en salud, en educación, en agua, en vivienda, desarrollo urbano y el tema de movilidad. Temas como la seguridad y la competitividad son los mayores retos que manifestaron tener los alcaldes para avanzar en el desarrollo de su ciudad. Popayán, la capital del Cauca, está de celebración. Su alcalde visitó Findeter y con el presidente Arboleda firmó un trascendental convenio que sin duda alguna le da luz verde al desarrollo de la ciudad. Veamos de qué se trata. El presidente Arboleda de Findeter y el alcalde de Popayán, César Gómez, formalizaron el ingreso de la capital del Cauca al programa Ciudades Sostenibles y Competitivas de la Financiera del Desarrollo Territorial y el BID. Es un gran acompañamiento por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda, de Findeter directamente con su presidente, el doctor Arboleda, que hoy ha dado el beneplácito, hará que nuestra gente tome la senda de desarrollo y progreso. Ciudades Sostenibles y Competitivas persigue los desafíos más importantes de las ciudades hacia una sostenibilidad en el largo plazo. Ante ello, el alcalde Gómez Castro habló de cómo su administración proyectará la capital del Cauca. Poder tener unas finanzas supremamente estables, pero también enfocarnos en el cuidado del medio ambiente, haciendo de Popayán una ciudad ecoeficiente, enmarcado en todo el tema cultural y sobre todo en el cuidado de los residuos sólidos, y el poder invertir en el mejoramiento de plazas de mercado. Los sueños de Popayán ya son realidad, solo falta el diseño de un plan de trabajo y diagnóstico que está en marcha. En Cartagena se cumplió la Convención Anual de la Asociación Bancaria de Colombia. En el evento Findeter jugó un papel protagónico. Nuestra periodista, Gilles Martínez, quien cubrió el evento, nos cuenta por qué. Durante la 51ª Convención Bancaria en Cartagena, el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, lideró el análisis sobre retos y desafíos de las ciudades del país en materia de desarrollo. La banca ha sido un gran aliado para el desarrollo de cada una de las ciudades y ahora que ustedes les acaban de aprobar los planes nacionales, los planes de desarrollo municipal, vemos que ya hay una gran oportunidad. Temas como la inclusión social, la recuperación del espacio público y la movilidad hacen parte de la agenda del plan de desarrollo de los alcaldes. Con ella, buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Queremos también llevar el transporte fluvial sobre el río Sinú. Nosotros ingresamos a un grupo de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y de Findeter, que se llaman Ciudades Emergentes y Sostenibles. Una buena ciudad necesita sitios de integración social, donde los ciudadanos, los más ricos y los más pobres, se encuentren como iguales. Cada vez vamos transformando más a Medellín también en una economía más del conocimiento que jalone el desarrollo local y regional. Colombia está a puertas de firmar una terminación de un conflicto. Tenemos que generar la paz. Tenemos que dejar de ser el país más inequitativo del planeta. El doctor Arboleda dijo que las iniciativas de los alcaldes pasarán de la visión a la acción con voluntad y trabajo en equipo por parte de los gobernantes. Y para el cierre de esta emisión, en Río de Janeiro, Brasil, Findeter fue objeto de un significativo reconocimiento por su asistencia técnica y responsabilidad social. Veamos. Agua para la Prosperidad, programa ejecutado por Findeter con el Ministerio de Vivienda y los Entes Territoriales, ganó el premio de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE 2016. Gracias a su compromiso y dedicación, Findeter es reconocida internacionalmente por el programa Agua para la Prosperidad. El reconocimiento, que se confiere cada año, fue entregado al presidente Arboleda en Río de Janeiro, Brasil, durante la 46ª reunión ordinaria de la Asamblea General de ALIDE. A su vez, en Bogotá, el doctor Arboleda entregó el premio a la vicepresidencia técnica y el grupo de aguas de Findeter. Por ello, Findeter invita a este equipo ganador a compartir un almuerzo e integración para celebrar este triunfo. Es un reconocimiento a la labor que día a día hacen los cerca de 60 funcionarios que trabajan en la gerencia de agua. Es un programa complejo, es un programa difícil. Es decir, reconocemos el sacrificio que deben hacer ellos para sacar estos proyectos adelante. Más de 9 millones de ciudadanos se han beneficiado del programa Agua para la Prosperidad, en el que se han ejecutado 202 proyectos con 1.8 billones de pesos. Lo que ha consolidado Findeter, y es por este motivo justamente por el cual fue premiado en la asamblea que se desarrolló en Brasil, en ALIDE. Findeter desarrollará este año nuevos proyectos en 200 municipios de 27 departamentos, que favorecerán a 12 millones de habitantes. Muy bien, hasta aquí la presente emisión de Noti Findeter. Gracias por permitirnos llegar a todos ustedes. Nos vemos la próxima emisión. Pásenla bien. Noti Findeter